Mirando las vidas de ti, sin poder volver atrás, pero extrañando volver. Lo que sé, eres todo lo que pedí, porque el color es un amor, también tu cuerpo es mío. Quiero ser feliz, querés estar para todo y mi amor, también tu amor, también tu amor, también tu amor, también tu cuerpo es mío. Yo no sé, que te amaré a ser feliz, sin andar con tu amor, también tu cuerpo es mío. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!